Hey amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo descargar fotos desde Facebook. ¡Comencemos! Facebook es una red social muy utilizada por todos nosotros, de hecho es la red social número uno de todo el planeta. Cada vez que la usamos colocamos información nuestra, bien sea porque colocamos fotografías, imágenes, pensamientos, videos e incluso a veces colocamos información personal en nuestro perfil. Todo esto se va guardando en Facebook. Imagínense cuánta información podemos acumular en 5, 6, 7 o hasta 10 años de uso de esta plataforma. Es muchísima. Si a eso le sumamos también que tenemos un servicio de mensajería que se conoce como Messenger, que está integrado a Facebook y que cada vez que conversamos la información queda guardada, realmente sobra decir que es una tonelada de información lo que se guarda después de unos cuantos años en Facebook sobre nosotros. A veces es tanta que ni siquiera nosotros mismos sabemos que está allí. Ahora bien, si en algún momento quieres tener una copia de seguridad de esas fotografías, de esas conversaciones, de esos estados que tú pusiste en Facebook, es posible. Sobre todo de la fotografía, porque a veces tenemos esas fotos desde hace muchos años y queremos guardarlas para nosotros porque de repente vamos a cerrar Facebook o porque por alguna razón queremos tener una copia de seguridad, entonces podemos hacer tranquilamente un respaldo tanto de esa fotografía como de los videos como de toda la información que tengamos en Facebook. Pero, ¿cómo se hace? Bueno, inicialmente debes entrar a tu cuenta de Facebook. Luego debes buscar la opción de configuración que se encuentra en la parte extrema derecha superior. Posteriormente debes volver a entrar en la opción de configuración y luego descargar una copia de tu información. Allí, Facebook te pedirá que personalices que quieres descargar, vas a buscar las cosas que te interesan y posteriormente vas a crear un archivo de respaldo. Esto te lo genera Facebook a través de presionar el botón que se llama crear un archivo. Una vez que hagas todo esto, el proceso puede demorar unas horas o incluso unos días, dependiendo del tiempo que tengas usando Facebook y de lo que quieras respaldar. No cierres la página hasta que no termine para que la copia pueda quedar completada. Bien, vamos a mostrarte lo de forma interactiva. Voy a entrar aquí a mi Facebook, voy a darle a los tres botoncitos de aquí, es decir, a las tres rayitas, que es en la parte donde está el menú. Y aquí donde dice configuración y privacidad, voy a buscar posteriormente la opción que dice configuración. Allí aparece una parte que dice descarga tu información. Ok, obvio lo estoy haciendo del celular, quizás varíe un poquito desde la computadora, así que guíense por el artículo donde está el detalle de cómo hacerlo desde la PC, aunque es muy similar a lo que ya les expliqué. Fíjense, una vez que entramos aquí, dice solicitar copia. Aquí podemos seleccionar, como les mencioné en el resumen, qué queremos respaldar y qué no. Si sencillamente no quieren respaldar algo, lo destildan. Ok, una vez que hayamos revisado que vamos a copiar, entonces le damos aquí al botón que se llama crear archivo. Cuando yo le dé allí, se va a generar el proceso de copia y así podré obtener un respaldo de mi Facebook. Bien, ahora que ya lo saben, le pedimos que nos apoyen con un like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que sigan pegado a nuestra página. Mira como hacerlo punto com. Te esperamos.